Buenos días, ¿podrías presentarte? Me llamo José Ángel de Arriba de la Fuente y soy el psicólogo del equipo de motóricos de Valladolid, que trabajamos con niños y jóvenes con discapacidad física, escolarizados en centros de infantil, primaria y secundaria en Valladolid y provincia, en varios centros de la provincia de Valladolid. Muy bien, ¿cómo conociste Quinems? Pues nosotros entramos en contacto con el grupo de la Universidad de Valladolid, GESIC-EMIC, y que se pusieron en contacto con nosotros porque querían llevar a cabo una experiencia del uso de la Quinems con distintos niños con discapacidad, discapacidades de distinto tipo, y nos pareció muy interesante la idea de aplicarlo a niños con discapacidad motora. ¿Con quién habéis utilizado el programa? Pues lo hemos utilizado con niños con discapacidad motora de distintos síntomas o de distintos perfiles. Se ha utilizado con mucho éxito con niños que tienen hemiparesias, con niños con alguna enfermedad muscular, incluso con algunos niños con espina bífida, que tenían como síntomas dificultades en la motricidad gruesa y en la motricidad fina. ¿Qué es lo más destacado que os permite hacer Quinems? Quinems nos permite entrenar habilidades motoras en un entorno de aprendizaje. Los niños pueden probar nuevos movimientos, entrenar nuevas habilidades motrices, a la vez que ejecutan una actividad cognitiva de resolución de problemas de distinta dificultad. Esa progresión en las dificultades que plantea Quinems nos permite recoger información o valorar la evolución de los niños en ciertas habilidades motrices a la vez que ellos disfrutan de lo que es el proceso de aprendizaje. Y bueno, ya para finalizar, después de haber usado, ¿cuál es la valoración de tu experiencia de uso de Quinems? Bueno, estamos en una fase, digamos, inicial. Hemos tenido muchas experiencias positivas. Los niños disfrutan, los niños aprenden, juegan con los movimientos, inician, se atreven a iniciar nuevas habilidades motrices y realmente, pues, en esta fase inicial, pues, hemos descubierto que puede ser una herramienta muy importante. Yo no he trabajado directamente con los niños, he asistido a muchas sesiones con ellos, pero la valoración que hacen los profesores de pedagogía terapéutica y nuestros fisioterapeutas son muy positivas porque descubren en los niños con discapacidad motora que entrenan o que desarrollan nuevas habilidades motrices. Muchas gracias, José Ángel. Gracias, Alejandro. Gracias, María.